¡Ah! Ahí va a estar, ahí está, ahí va. Es que la que es duro, ¿eh? Rueda, madre. La verdad es... Le digo a las bichas que no las acaban, que no podía. Perro, lo vuelvo, mi gato. No era así. ¿Te gusta comando los hombres? No. No, porque ella no... Ahora lo hice yo. No, de ahí no puede, hombre. Sí, pero está guada. Sí, está guada igual que la dueña. Que no le conviene. El comar le dijo a la olla. No le conviene. Sí, me gusta bailar, pero me gusta más cuando... Voy hablando, hombre, bregando. Iba pensando, él, él iba buscando. ¿De qué? Que ella me dijo, está guada igual que la dueña. No le conviene, le dijo yo. ¿A la latina le dice? Sí. Ay, yo no he dicho... Oye, Miguel. ¿Cómo lo comemos, queríamos? Como un pájaro. Jessica, ya te curó la uña. Sí. No, porque ella dijo que le pegaste el puntazo la otra vez allá. Ah, no. Mi cielo. Ay, mi cielo. ¿Cuándo va a llegar a la casa a dormir? Mi cielo, ya va a llegar a dormir contigo. Sí, yo andaba al dedo también. Sí, anda tomando. Es porque ella no me quiere. Sí. Tony Ranch. Tony Ranch. Tucha, mucha, mucha gente. Con el cara azul de acá en las cornetas. Aquí como que muy saladito está. Yo ya les dije que aquí hay muchos. Muchos sensei. Sensei. Super saiyajines hay aquí por eso. Super saiyajines. Muy mal. El día de estamos allá, estaba lloviendo y aquí. Y en, como quiero su cama. Y en la chucha, muchachitas, le decía. A la tapita. Y en la chucha. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Es que les voy a hacer así la regla. ¿Desde diciembre? Ajá. ¿Adiós, amigo? No, allá solo cuando aquí está o no. Hasta diciembre. No hombre, aquí siempre. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para la tierra? ¿Para qué? 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 No, no, no. No, 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 no. Ya no van a estudiar nada. ¿No? ¿Por qué? Porque la escuela está en el procedimiento de otro mes. Y van a empezar a hacerlo. ¿Para qué? ¿Para qué no hicieron como aquí? para que no perdieran casa los niños no es lo mismo pero si la van a construir también porque también tenía aquí porque no tiene historia y tiene que todo esto no viene para acá pero iban a dos lados porque tienen hay cancha de playa la están agarrando buen tiempo que van a hacer los alumnos hay cancha normal es lo que me falta de estudio es un poquito de terreno te gusta cómo vienen las bichas hoy primero una heredita mira la heredita una heredita una vueltacita una vueltacita mira otra otra para buscarle la vuelta mira mira que pasada y se rieron ya están acostumbrados a salir ya están acostumbrados a salir ya van a los dos ustedes es otro viejo ok déjame lo quiero pintarte es lo verde amiga dice que no yo me quiero ya que hago un video de como quiero mis heridas ay yo como siempre yo tengo un video también yo extraño mi pelo largo yo como rayitos yo soy más corto de acá pero no mucho me cuesta que me crezca yo solo lo he visto de rojo rojo no rojo mayeli para que te pinta el pelo de rojo voy a pintar el pelo de verde no me marie yo también que color lo que era que color lo que era no como que fuera la mover el teléfono de mi carro es que vaya a hacer el atorobote pero mire no pero no le va a quedar es mentira mi amor aunque lo quiera hacer por el tinte negro no afuera así en el carro no te montaste en el negro de qué pasó de qué pasó me la van a matar el carro no tiene llave ni nada traje en el carro un área mayeli mi carro está abierto ah yo ando salga la bola espera me da pena le pica la bola y no se la puede rascar es como para la yunayuca como que se llame una yuca que sea malanga como que digo malanga algo así es algo así algo así es más largo más grande el tallo todo así la hoja también pero depende en donde nazca usted porque hay unas que todo así le digo si bueno si esperen a todo malanga es que no hay adesco solo los domingos cuando vaya ya un día antes se ponen a limpiar la cancha lo mismo lo mismo de eco se ponen a limpiar la cancha antes de cada domingo recojamos más otra adentro con una bolsa con una estrella que feo se ve esta cancha así que horrible de la cancha de la cancha de la cancha de la cancha recuerdo yo que antes cuando estaba libre nosotros los estudiantes veníamos a recoger la cancha recogerla pues hay que criticar y recojamosla no por ahora estoy diciendo que voy a comprar una bolsa pues dale piso yo soy de palabra no soy de boca eso me llega y hay que poner un rótulo donde la mayra vende de la chola una cosa para que echen basura lo que pasa es que nosotros la gente somos re huevonas nosotros vamos a echar en cuenta porque yo no voy a decir huevonas somos tuncos nosotros tuncos coches mira ahí va el pollón te doy mire de vuelta de vuelta de vuelta que rico ahí va ahí va ahí va ahí ve va a aprovechar juntas y basura no miren vamos a echar con una escoba miren que deja un rasteito bien